Expresiones Armando Reverón, personaje enigmático, de carácter temperamental y sombrío. Armando, descripción que debe a su dura infancia, en donde la falta de un hogar definitivo hizo que su personalidad se viese perturbada por todos los sucesos que vivió. Sin embargo, logra salir adelante, convirtiéndose en uno de los pintores más reconocidos de nuestro país. Su oscuridad la convierte en luz mediante sus cuadros, y así trata de crear el mundo y la vida que desde siempre había soñado. La inspiración la encontraba en el mar y en la mujer, siendo Juanita Mota su principal musa, a quien le regaló, a las orillas del mar, un castillo digno de una princesa que sin pedir nada a cambio le entregó todo su amor. Reverón fue Premio Nacional de Pintura en 1953, y en sus lienzos dejó las más bellas imágenes que sólo un personaje tan único como él podría haber realizado. Expresiones 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 Expresiones